¿Le sirvo la comida o espera a don Juanito? ¿Quién no está? No, no está. Salió a llevar a la novia. Vinieron hace un ratito. ¿La novia? Haga el favor de explicarme de quién está hablando. Pues de la novia de don Juanito. Esa sí es una señorita bien distinguida y bien elegante, para que sepan. Norma, creo que se llama. ¿Juan la trajo aquí? ¿Y entró acá? Sí, claro. Y conversaron acá y allá en ese salón donde ustedes tienen la panadería, donde tenían la panadería. Si vieran cómo están de enamorados, don Oscarito. Parecían un par de tortolitos. ¿Qué pasa? Imagino que estás esperándome, ¿no es cierto? ¿Tenías que traer a Norma Elizondo, Juan? ¿La tenías que traer, hombre? Tenía que hacerlo. Cierto, Juan, cierto. Yo no recordaba que tenías que hacerlo, fíjate. Ahora, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Déjame, ya! ¡Ya! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te metas, estúpido! ¡Por Dios! ¿Qué hacen peleando en plena calle, muchachos? No tienes ningún derecho a meterte en mis asuntos, ¿me oyes? Tú eres un bruto que no sabe hacer las cosas. ¿Te voy a enseñar lo bruto que soy? Estoy cansado de tus reclamos. ¡Ya le he enseñado! ¿No les da vergüenza hacer este espectáculo frente a la casa? Lo que tengan que resolver, resuelvanla adentro, ¿sí? Vamos. ¡Cuántame! ¡Qué suelta, me va! ¡Ya! 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 No aguanto más a este soquete. Juro por Dios que no lo aguanto. No mide los peligros, Franco. Hace lo que le vienen ganas sin pensar en las consecuencias. Es que ¿en qué cabeza cabe, ah? ¿Traer a Norma Elizondo a esta casa? ¿Sabiendo que eso nos puede costar muy caro? ¿Ahora sí me entiendes por qué estoy molesto con Juan? Perdóname, Juan, pero la verdad fue una imprudencia. ¿No lo pensaste o qué? ¿Y acaso él piensa? Se lanza a la bruta sin importarle lo que pueda pasar. Pues sí, tienes toda la razón. Me importa un soberano pepino que te perjudique la visita de Norma. Juan, no solamente me perjudica a mí. Nos traería problemas a los tres, ¿entiendes? Hice lo que me dictó la conciencia. ¿Por qué? Porque si aspiro a estar con Norma, debe saber cómo y dónde vivo. Decirle qué puedo ofrecerle. ¿Para qué, Juan? Pues para que sepa con qué clase de hombre va a vivir. No seas iluso. ¡No lo soy! Ella me lo dijo, me lo prometió. Se vendrá a vivir conmigo apenas se divorcie de Fernando Escandón. Eres un necio, Juan. Si piensas que Norma se va a someter a vivir en un lugar como este. Pues, Clara, ¿y sabes por qué? Porque ella me quiere. Tanto como yo a ella. Está dispuesta a renunciar a todo por mí. ¿Entonces qué? ¿Le contarás la verdad? ¿Confesarás cuál fue el motivo de trabajar en su casa? Por fuerza tendrá que saberlo. Pues apenas abras la boca y se entere de todo, te verá como el peor de los enemigos. Se aterará, Juan. Huirá de ti como se huye del demonio. ¿Eso no lo entiendes? No te lo perdonará nunca, Juan. Nunca.